Así que participe en nuestro fútbol interactivo y busque participar en nuestro sorteo de 100 balones y una franela de Rolandinho. Bueno y ahora si nos despedimos, tan solo por ahora, porque recuerden esta noche tendremos lo mejor de lo acontecido en la fútbolística. Un encuentro impresionante entre Brasil y Holanda. Por lo pronto, muchísimas gracias por su sintonía y su preferencia y sigan en nuestra compañía.